¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Viva el Consejo Indígena de Gobierno! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Viva! 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 ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación! Ciudad Universitaria recibió a la candidata independiente a la Presidencia de México y vocera del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio. Venimos buscando la conciencia colectiva de abajo, esa que hemos visto nacer y florecer en los estudiantes organizados y que nos han enseñado mucho con su dignidad y determinación. Prueba de ello son las luchas históricas hechas por los estudiantes de 1968, 1986 y 1999. por combatirlos desde abajo, esta ola represiva y la están enfrentando solos. Las claves para reconstruirnos como pueblos. Como en las dos visitas del subcomandante Marcos, la explanada de rectoría lucía repleta. Marichuy llamó a la unión y a la resistencia de los universitarios. Estremezcamos juntos a esta nación, rompamos con las inercias viciadas que nos mantienen divididos, descolonicemos el pensamiento capitalista, individualista y patriarcal. Como parte de la jornada, CEU se convirtió en un semillero para la candidatura de Marichuy. Se instalaron carpas para la recolección de las 866.593 firmas que pide el Instituto Nacional Electoral. Hasta el día de hoy, lleva 64.298. Aunque los poderosos nos impongan sus modos, cifras, calendarios, nosotros y nosotros vamos a seguir saliendo a las calles a dialogar con ustedes. Vamos a seguir fomentando y construyendo organización colectiva, superando el proceso electoral construido sobre bases excluyentes e hipócritas. También acompañó a Araceli Osorio, madre de la joven lesbi Berlín Osorio, en un acto en la caseta telefónica de CEU, donde fue encontrada muerta. Tengo tiempo no creyendo, no creyendo a las autoridades, no creyendo a Jorge Luis González Hernández, al decir que él no asesinó a lesbi, que él solo miró cuando ella se suicidó. Quiero decirle a la compañera que tengo tiempo de no creer, pero ahora la compañera Marichuy nos dice que otro mundo es posible. Marichuy estuvo acompañada de concejales del Consejo Indígena Nacional, de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, y Mario Luna, autoridad y vocero de la tribu yaqui en la comunidad sonorense de Bicam, detenido durante el gobierno de Guillermo Padrés. Al final, la representante de los pueblos indígenas pidió no rendirse. Queremos decirles que es el tiempo de reconstruir esta ciudad y este país desde abajo y a la izquierda. Con imágenes de Jonathan Sánchez, para el financiero Bloomberg, Nelly San Martín.